Muy buenas amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Rookstein, bien aquí. Felipe Corto, estamos aquí en... un live del Call of Duty 2 de juego de armas. Vamos a ver qué tal nos va jugando este... este modo de juego. Que está... que está una pasada, no sé. Call of Duty mejoró bastante. Me está gustando bastante el Call of Duty ahora. Yo me pego unas vicias más pros. Bueno, a ver qué sale, a ver qué sale. Mi te descarga está mal. Está... esta cosa. Bueno, bueno, bueno. Lo que también me gustó es que no son siempre las mismas armas. Se van alternando, se van cambiando. El Black of Duty 2 siempre eran las mismas. Pero sin embargo así era bacano. Oh, qué buena luz, qué buena vista me quedó. El sol me refleja, me... No sé, eso solo le pasa a los pros. Van a ver qué voy a arrasar. Ok, no. Soy un poco nudo. Soy un poco nudo, hombre, pero... Mira, 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 mira. Oh! Soy un poco nudo, pero... Se hace lo que... Lo que se puede. Ah, que nudo, que nudo. Soy un nudo, soy un nudo, soy un nudo, soy un nudo. Bueno, bueno. Voy a automotivarme. Soy un pro, soy un pro, soy un pro. Mi madre me dice que si me automotivo, tal vez me irá mejor XD. Es que vamos a ver qué tal me va. Ahí por aquí. Voy a intentar hacer pilla. Ah! Me estaban llegando por atrás. El pinche cabrón. Bueno, 3 es 3. Vamos a liarla. Vamos a intentar liar cuando tiembla. Me cago en todo. Me gusta cuando tiembla. Es difícil disparar. Míralo. Por campero. Bueno, no me toco contra esta. Con esta. Uf! Bueno, creo que me toco contra noobs. Esa es mi suerte. No, dios, 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 dios. Me empataron, me empataron. Creo que hay uno pro. Tal vez el resto son noobs. Vamos a campear, vamos a campear. Yo soy experto campeando. Mira, mira. Aquí ya no campeo. Va. La vector. Me pillan. No, mira, mira que soy un noob. Bueno, bueno. Eso sí, tienen que perdonarme mi noobdicidad. Para mí es normal que sea noob. Igual también es que hace un tiempo yo que no juego. Estaba enviciado al FIFA. Pero ya. Ya se le va perdiendo la magia al FIFA. Ya te va aburriendo y... No sé. Ya no mola tanto. Así que bueno, ya aquí intenté volver a COD. A tope. Mira, mira. Mira. Bien. Ahora nos dan esta pedazo de arma. Mira, mira. Pilla uno, pilla uno, pilla uno. No, no sé qué habrá. Mira, subió. Bien, bazooka. No. Me estaban siguiendo. Bueno, esa partida está bastante pro. Pero probablemente quede primeras. De primer iwis. Así que bueno, vamos a liarla. Vamos a seguir liándola acá. Hay uno allá arriba, pero... No, manches. La bazooka es un... Una mierda de usar. Una porquería. Y eso que tienes que tener cuidado con suicidarte. Porque si no, tal vez te bajen de arma. No sé. Entonces... Sufres bastantes riesgos. Mira, mira. Ves que sí. Y ya me alcanzaron. Ya me alcanzaron. No sé, adiós. Así es la vida. ¿Sabes? Mira, mira. Por campero ahí en todo el orto. Y me volvieron a alcanzar cuando empate. Pero bueno, nos dan la sniper. Lo que más me mola. Bueno, eso sí es verdad. No es de broma. ¡Oh! ¡Qué pepo, güey! ¡Qué pepo! Bueno. No sé. Debería comprar una camisa que yo... Que diga... Ahí. Corazón. Sniper. Yo amo la sniper. Bueno, es lo único que me gusta. Las armas. ¡Dios! Bueno, no. Ya, ya. Ya me van ganando por dos. Dios mío. Debe ser un pro. Uf, gané. No sé cómo. Gané con ese jump shot mal hecho. No sé cómo. Pero lo hice. A ver si pillamos a alguien. Nadie por aquí. Tenemos que buscar cortas distancias porque es una escopeta. Vamos, vamos, vamos. Si se puede. Bien, bien, bien. Casi la cago. Vamos, vamos a buscar. Vamos a buscar a más gente. Si se puede. Vamos. Remontamos, remontamos. ¿A que sí? Pinche cabrón. Me lo robaron. ¿Quién me lo hará robado? Bien, 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 bien. Otra sniper, otra sniper. Y me mata el mismo. Ah, no, no, no. Me mató otro. Sigo empatado. Dios, que. Oh, bien, bien, bien. Todo al orto, güey. Ahí para que te lo comas. No. Esos tienen buen alcance. Pero como son dos. Difícil. Uf. Bueno, voy empatado. Y. Sería un karma que me matara el mismo que tiene la misma arma. Mucho que el que ha empatado conmigo. Que es bastante probable. Y. No, o sea, alguien tiene que. No, manches, ya, güey. Lo que acabé de decir. Miren, me pasó, me pasó. Me mató el mismo que tenía las mismas magnum. Y matar a un cuchillo ya es bastante fácil. Así que. Puedo asegurarme un segundo puesto. Segundo puesto. Bueno, algo es algo. Esto ha sido todo, gente. Ya saben. Like for it tos. Me ganó un pro. Y nos vemos en otro video, gente. Y, adiós.